La Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La Vaca Lola, la Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... La Vaca Lola, la Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La Vaca Lola, la Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... La Vaca Lola, la Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La Vaca Lola, la Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... La Vaca Lola La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La Vaca Lola La Vaca Lola La Vaca Lola